Hola a todos, soy HumaApp y hoy les traigo la apertura de barriles de la nueva expansión del juego de cartas de Witcher, el Wendt, que son los barriles de Way of the Witcher. Así que vamos, tengo 43, estuve juntando toda la temporada pasada los Orens para poder comprar estos barriles. Y bueno, más adelante os voy a traer la apertura de 100 barriles definitivos. Vamos con los barriles. Acá se van a ver todas las cartas nuevas que... ¡Uh! Ya empezamos, empezamos muy bien. Una capita dorada. Acá vamos a elegir qué es lo que más me conviene. Tengo pensado hacerme un mazo de brujos, así que es muy probable que elija al brujo. Vamos con el brujo. Este barriles no es tan bueno, pero como no tengo ninguna de estas cartas, todas en general me sirven. Vamos a seguir la misma tendencia, vamos por brujos de la facción de Skerry. Ustedes pueden ir parando el video para ver qué es lo que hace cada carta. Tienen tiempo más que suficiente para ver cada una de ellas. Y acá me gusta la escoya total, por ejemplo. Vamos con ese. Desde ya les doy la gracia por ver este video. Es el segundo que subo al canal. Tengo pensado traerles otros juegos más adelante, pero ahora estoy bastante viciado con este de cartas. Siempre me gustan los juegos de cartas, he jugado a otros juegos. Al Magic, por ejemplo. Así que es muy probable que también traiga algunos de estos otros juegos. Bueno, apareció el primero. El barril solamente nos salió bueno y tuvimos suerte. Por ahora estamos teniendo cartas bastante comunes. Wow, buenos brujos de los reinos del norte. Ahí está. Este es un buen barril. Esta es la nueva habilidad Adrenalina, que también tengo ganas de probarla, así que vamos a jugar. Vamos a elegir estas. Adrenalina de monstruos. De nuevo, brujos. Vamos por lo mismo. Bueno, acá como las otras ya las tengo, vamos a elegir la que no tengo. Y en base a eso después podemos ver en qué masito la podemos poner a esta carta. Acá exactamente lo mismo. Vamos a completar las cartas que me hacen falta, porque todavía no me salieron. De todas maneras después voy a desencantar todas las copias extra que tenga para ir creando específicamente las cartas que quiera. Acá, por ejemplo, prefiero tener las dos copias de la carta de la facción de Skelly y este brujo de Skelly. Pero la que tiene movimiento me va a dar además polvos lunares, en el caso de que me toquen más y la pueda desencantar. Así que vamos por esa. Vale mucho más. Vamos a elegir esa. Siempre voy a ir completando, cuando me toquen cartas que no tengo, voy a elegir esa. Bueno, un buen barril. Dos cartas poco comunes y una épica, la verdad que es muy buen, muy buen barril. Acá vamos por el brujo también. Esta expansión se basa en brujos, así que quiero tratar de sacarle el mayor jugo posible a las nuevas mecánicas que se pueden hacer y las nuevas combinaciones. Acá vamos por la que tiene el movimiento. Foil también se dice en inglés. Ya nos quedan 28 barriles. ¡Otro buen barril! Mirá, el brujito. Vamos con el brujo. Más adelante le voy a traer algunas partidas con, con estas cartas nuevas y nuevas estrategias que se pueden armar. Más adelante? Más adelante? ¡Bueno! T апoom, con este. T converteik el plan de esforzamientobertador de la esterna. Título borrador. Okay, se sabe cómoعChristos los objetos nos echaron un heredad. Wanted por la hipcialidad. Otro buen barril. Acá tenemos adrenalina también. Cuál me conviene nomás. La de Nice Feblar. Yo creo que me doy mejor por esta carta. Nos quedan todavía 23 barriles. Hasta ahora vamos sacando unos 5 barriles buenos. Vamos para completar D. Ya nos están empezando a tocar todas cartas repetidas. Así que nos tienen que empezar a caer barriles buenos con cartas épicas legendarias. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno esta una con movimiento. La carta especial. Acá vamos a completar de nuevo. Espero que tengas las dos copias. Esta es indistinto. Ya tenemos las dos copias todas. Así que vamos a elegir una cual quiera pasar. Me gusta la imagen de esta carta. Así que elijo esa. Y seguimos nomás. Quedan 18 barriles. Esperemos que toque algún barril bueno. Acá lo mismo. Elijo la imagen que me gusta. Que es este brujo. Que es este brujo. Bien, 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 bien. A ver quién le toca. Raila. Raila caída creo que es la. Raila caída creo que es la. Podemos armar todo un mazo alrededor de ella. Así que vamos con Raila. Otro más bajo. Otro. Otro. Otro barril bastante bueno. Otro. Otro barril bastante bueno. Después completamos la que nos falta. Bien, venimos en racha. Venimos en racha. Barriles buenos. De nuevo completamos la que nos falta. Ustedes pueden ir leyendo. Yo después voy a ir obviamente. Viendo bien cada carta. Y en. En combinación de que se puede jugar. Al momento que le traiga. Una partida. Uff. Venimos en racha de. Muchos barriles buenos la verdad. Bien. Bastante bien. Vamos a ver. Brujo. A ver si seguimos con la misma suerte. Si. Por dios. Estamos teniendo mucha suerte. Kelder ya nos va tocando muchas veces. Y no lo elegimos. Adriane a cuatro. Yo creo que ahora es momento. De Kelder o bien. El brujo neutral. Creo que. Creo que vamos por el neutral. Porque es prácticamente un comodín. Podemos ponerlo en cualquier mazo. Así que. Nos sirve. Acá es cualquiera. Ya tenemos todas las copias. De las opciones que nos dan. Y ya rompimos la racha de los barriles. De cartas épicas y legendarias. De nuevo. Todas estas cartas. Extras. Que nos están dando. Son para desencantar. Volvemos a la racha. Vamos, vamos. Con las cartas épicas. Podríamos dar un buen mazo de movimiento. Con un Gaetan. Que es brujo. Descoyate a él. Podríamos combinarlo con. Con cartas para mover. Así que creo que voy. Por ese brujo. Acá simplemente. Para desencantar más adelante. Bien. Seguimos todavía con los barriles buenos. Esta va a ser una carta que se va a desencantar. Porque solamente se puede tener una copia. De cartas épicas y legendarias. Así que elegimos cualquiera. Y tuvimos bastante mala suerte. Porque nos tocaron tres cartas que ya tenemos. Siendo que hay muchas cartas épicas. Nuevas. Nos quedan solamente siete barriles. Ya a esta altura creo que en cartas comunes. Y poco comunes. Que son las grises y las azules. Ya nos van a salir solamente cartas. Que ya tenemos. Es más. Creo que. Ya debo tener todas. Acá sí que toca un barril muy bueno. Una carta legendaria. Dudo que me toquen las tres copias iguales. Bien. No tengo ninguna. Y acá. Vamos a elegir sin duda la que se mueve creo. Aunque el artefacto también es bastante buena carta. No. Vamos con la que se mueve. Para empezar. Es mucho mejor carta. Por la habilidad que tiene. Más si tocan en una primera ronda. Se puede combinar con esta carta que te permite. Eh. Traer una carta de esta facción a la mano. O al campo si no me equivoco. Si. Es mucho mejor carta. Y además viene foil. Así que. Vamos con esa. Cinco. Los últimos cinco de arriba. Vamos a ver que sale. Acá. Bueno. Como ya dije antes. Van a tocar todas las cartas que ya. Ya tengo. Acá. Exactamente lo mismo. Así que elegimos. Que tenga el dibujito más bonito. Y seguimos. Últimos tres barriles. Vamos que por lo menos una carta legendaria más tiene que tocar. Una más. Bien. Bien. Y tocó no más. Acá no llego a leer. Completamente. Que es lo que hace. Pero es la mejor. Sin duda. Así que elegimos esta. Ya lo voy a leer más adelante. Bueno. Y terminamos. Con la apertura de los barriles de la nueva. Del nuevo parche. Más adelante les voy a traer la apertura de esos 100. Que toca de cualquier facción. Incluidas. Las cartas del nuevo parche. De la nueva expansión. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Que hayan visto. Las nuevas cartas que hay. Que vayan planeando. El tipo de estrategia que van a usar. Para escalar. En el modo ranked. De este juego. Que la verdad que. De hecho ahora. Para ingresar. Están. Están saturados los servidores. Y se están tardando más. Te dan un temporalizador. Para poder entrar. Yo estuve esperando. 80. 90 segundos. Para poder ingresar. Así que se viene una temporada. Muy. Pero muy muy buena. Gracias por el video. Espero que les guste. Y. Más adelante. Les voy a traer mucha más información. Y partidas nuevas. Con las cartas. Nuevas. Hasta luego. Espero que estén muy bien.